Agradecer que hayáis venido a esta segunda concentración por la aberración que están haciendo aquí con el Eurovelo. Ya un poco os explicamos el otro día, también en la prensa, también en los medios de comunicación en Onda Calle ha salido, que la verdad que creo que ha llegado mucha gente. También una vez que pusieron la torta a esta de cemento, pues con el ayuntamiento nos pusimos en contacto y parece que causó efecto porque vino el alcalde, entonces ya ha empezado a salir en todos los medios de comunicación y parece que gente que no sabía que esto existía, pues ya se ha enterado. Entonces, hoy estamos aquí para de nuevo pedir que paralicen las obras por esta zona que es un sistema donar que ahora explicaremos un poquito cuál es la protección que tiene. Para no ser un poquito pesada y hablar yo siempre, pues aquí tenemos una serie de compañeros que también están en la lucha por que se paralicen las obras por el sistema donar, por una serie de condicionantes que ahora os vamos a decir. En primer lugar va a participar Juanmi, que está el socio de la Asamblea Ciclista Caditana y él ha sido de bicicleta y nos va a decir por qué piensa que esto es una barbaridad. ¿Vale? Os paso con él. Solamente de dos horas y media. ¿Cuántos folios tienes? Esto es mal lo que tengo aquí, ¿verdad? Bueno, buenos días ante todo. Sobre este proyecto había mucho que decir, pero yo voy a centrarme, porque de medio ambiente ya van a hablar otras personas, sobre el tema desde el punto de vista de la Asamblea Ciclista de Bahía de Cádiz y lo que es este proyecto. Este proyecto no viene de ahora, viene de muy largo. El proyecto de un novelo en sí es muy bueno, pero es muy bueno siempre que se ejecute bien, correctamente y respetando los espacios por los que transitan. Hace ya muchísimos años que cuando vimos este proyecto siempre planteamos que fuera por el interior de la bahía. ¿Y por qué? Pues porque hay una infraestructura ya creada, que además sabemos que no es de adif ya, a pesar de lo que se ha dicho, y que si tenemos esa infraestructura lo que habría que hacer es hacerla por el interior de la bahía. La Junta habla de que hay colectivos que apoyan este proyecto por aquí, por las dunas, pero no dice que colectivos son, posiblemente porque no lo haya. Desde luego, que quede claro que la Asamblea Ciclista jamás en la vida ha apoyado este proyecto y siempre ha dicho que sea todo lo contrario, por el interior de la bahía. La propuesta que hemos hecho siempre ha sido acondicionar en cuanto a firmes, señalización, la mejora de algunos tramos como la parte de Santibáñez, que ahí no solamente se forman charcos y boquetes por la lluvia, sino porque es que incluso cuando hay mareas muy grandes, de coeficiente muy alto, se inunda también. Entonces la propuesta siempre ha sido acondicionar el firme en condiciones para que se pueda circular en bicicleta, pero no solamente en bicicleta de rueda grande, gorda, de montaña, porque partimos de la bicicleta, que es ocio y es deporte también, pero la bicicleta como medio de transporte sostenible. Entonces hay que adecuar las comunicaciones, no solamente dentro de las ciudades, sino también entre distintas ciudades, como son Cádiz y San Fernando, que además están muy cerca. Este proyecto además, cuando se hacen vía ciclista, hay que cumplir una serie de criterios. Tenemos una red de vía ciclista en Cádiz, que además uno de los tramos termina en la zona franca y conecta directamente con el tramo del interior de la bahía. Y dos de esos criterios fundamentales tienen que ser la conectividad y la continuidad. Porque que sepáis que este tramo de aquí termina y empieza aquí en el chato. Es decir, desde aquí a Cádiz, ¿por dónde vamos a ir? Puesto que tenemos una vía, que esta parte de aquí no es del ayuntamiento, es de demarcación de Cádiz. Entonces, en un solo sentido, luego podemos venir en bicicleta, de Cádiz hasta aquí, pero de aquí a Cádiz no se puede ir. Luego no cumple la condición esa de conectividad y continuidad. Por la otra parte, sí tenemos que vamos desde la zona franca, cogemos toda la parte del interior de la bahía y podemos llegar hasta el tramo de ahí. Ahora me están llamando por teléfono. Cuando se hizo el proyecto del tranvía, estaba contemplado un puente ciclopeatonal paralelo al actual del tranvía que hay en la Ardila. Se iba a hacer un puente para el tranvía y al lado iba a ir un pasarela ciclopeatonal para conectar, para que cuando vayamos en un sentido o en otro no haya que llegar hasta Valle Azul para entrar en San Fernando. Ese puente jamás se hizo. Y no se hizo porque el dinero se gastó en otras cosas. En otras cosas, en el grande nuevo la calle Real tuvo que levantarla de nuevo y todo eso. Y pusieron una excusa peregrina para no hacerlo, como que para abajo hay tráfico y tú has que decir un follón, hacer esa pasarela. Hacen el puente del tranvía y para eso no hay problema. Pero para una pasarela ciclopeatonal sí la hay. Y eso estaba en proyecto y jamás se hizo. Y eso te ha servido para conectar el interior de la bahía, llegar a San Fernando y tener dos opciones, o coger y cruzar por la Ardila, comunicar para Camposoto, la calle Real enfrente y puedes seguir para Chiclana o si no sales por Valle Azul. Bueno, además, ese recorrido ahí sería mucho más eficiente, mucho más económico, muchísimo más que esto que están haciendo aquí. Y por la parte, no sé si está por la parte de tres amigos, pero aquellos están también haciendo unos rellenos tremendos. Y nada, simplemente eso, que bueno, que partimos de la bicicleta como medio de transporte y entonces tenemos que plantearnos cuando se haga infraestructura si lo están también para eso. No solamente ocio y deporte, que también a nosotros nos gusta coger la bicicleta y darle los paseitos y no la montaña y todo eso. Pero que la bicicleta, desde el punto de vista de San Biciclista, en principio, siempre hemos procurado que sea medio de transporte, aparte de lo demás. Y que sea, por ejemplo, que se ha hecho un Cádiz, que podría ser mejorable, pero una red de bicicletas muchísimo mejor que la que hay al lado, como en San Fernando, por ejemplo, que ni a falta. Y bueno, yo creo que eso que es una barbaridad. De medio ambiente no voy a entrar, porque evidentemente sobre temas medioambientales también estamos a favor de que no se haga. Pero como van otras personas a hablar del tema medioambiental, pues yo lo dejo ya ahí de la mano. Gracias. Muchas gracias, UAMI, pues para que vean que no solamente los ecologistas estamos en contra, aunque también que es ecologista, pero bueno, que gente que utiliza la bicicleta habitualmente, pues tampoco está a favor. Para que no mientan y digan lo que no es. Bueno, pues ahora voy a pasar con una compañera que es voluntaria de aquí de Cádiz y también está patrullando la zona y os va a decir un poquito el trabajo que hacemos, que no solamente lo que hacemos es protestar, sino que estamos reivindicando algo, pero que tiene un sentido y os va a comentar un poquito qué es lo que hacemos a nivel de aquí de Cádiz, que eso se puede extrapolar a todos los municipios que llevamos, que son 14 municipios y aquí hay compañeras y compañeras de Chiclana, de San Fernando, de Conil, de Puerto Real, de Sanlúcar, bueno, de toda la provincia, ¿vale? Entonces, muchas gracias por haber venido y por apoyarnos y bueno, pues ella va a contar un poquito qué es lo que hacemos a nivel de voluntariado en las playas, ¿vale? Hola, ¿qué hay? Pues nada, bienvenido y bienvenida. Bueno, pues desde hace tres años aquí, Agadén, con el apoyo del ayuntamiento, inició un proyecto que se llama Salvemos al Chorlitejo Patinegro, que como todos sabéis es un ave que reside aquí, bueno, que pasa tiempo, temporadas aquí en la playa y aquí es donde anida y donde cría a sus pollitos, ¿no? Entonces, es un ave que se alimenta de todas las alguillas y los bichillos que hay ahí en la orilla y pone los huevos aquí en las dunas, en las dunas, justo, justo en el periodo de primavera, verano. Entonces, al ser un ave que habita en estos entornos, pues resulta que está muy amenazada, muy amenazada por el tema del turismo, el tránsito de personas, el tema de los perros sueltos por la playa, colonias de gatos en algunas otras zonas de la provincia y el tránsito de personas por la duna y, bueno, también las urbanizaciones que se hacen a pie de playa y tal, ¿no? Entonces, al estar en peligro de extinción, hay un proyecto para protegerlo. Y en ese proyecto estamos un grupo de voluntarios que lo que hacemos es que venimos periódicamente aquí a la playa, observamos el número de chorlitejos que hay, lo vamos rellenando unas fichas de seguimiento donde se anotan los chorlitejos que hemos visto ese día, si son hembras, si son machos, si han formado pareja, si han puesto algún nido, llevamos el recuento de los nidos, el seguimiento de esos nidos y luego el seguimiento de los pollitos. Los pollitos son nidifugos, es decir, que en cuanto que rompen el huevo salen pitando del nido y entonces corretean por toda la playa. Y ahí es el peligro también de los perros sueltos y de las personas que van por la playa y que sin darse cuenta pues pueden pisar un pollito o pueden incluso o asustarlos, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso les perjudica. ¿Qué ocurre con el eurovelo y el chorlitejo? Pues que justo el eurovelo va por la zona donde anidan los chorlitejos. Van a meter ahí unas máquinas que se van a cargar nidos, que se van a cargar pollitos y que van a destrozar pues todo el trabajo que se lleva haciendo para que esta especie se regenere, ¿no? Y no desaparezca. Entonces, a la barbaridad de, bueno, ha añadido a la barbaridad de lo que ellos dicen que es que no tiene ningún sentido hacer un carril por aquí cuando hay el que se van a cargar con una especie que está protegida y que, porque está en peligro de extinción. Entonces, una barbaridad y yo quería añadir a lo que él ha dicho antes con respecto al tema de bici que es que este proyecto va a morir por sí mismo porque con la primera levante que haya el carril del Eurovelo se va a cubrir porque ya hace tres o cuatro meses metieron ya las máquinas hicieron ahí un destrozo tremendo y han pasado cuatro meses y eso está otra vez lleno de plantas y lleno de arena. Lo mismo va a pasar con el Eurovelo. Es decir, se va a hacer un carril que no va a servir para nada que va a destrozar todo un ecosistema un ecosistema para nada para nada y gastándose el dinero de todos nosotros. No sé si se me olvida algo más del trabajo nuestro pero bueno, que os animo a que os apuntéis en el voluntariado porque cuanta más gente mejor. venga. Gracias, Maren. Aparte del trabajo que hacemos en playa pues tenemos un trabajo que creo que es importante y sobre todo aquí que somos muchos que hemos trabajado en educación y creo que la educación es fundamental y formar a los niños que van a ser el futuro de nuestra ciudad y bueno, pues para eso nos va a explicar un poquito Juanjo que es lo que hacemos a nivel de sensibilización en las escuelas y a nivel también de pie de playa. Juanjo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas a todas las personas. A mí me gusta hablar en femenino porque así se acumula a todo el mundo y ya está. No hay que... Pues lo que hice Paula y han dicho mis compañeras antes yo creo que el proyecto más o menos lo conocéis y estaría aquí que soy precisamente por... ¿Me voy más para allá? ¿Ahora se escucha mejor? Sí. Vale. Entonces lo que hacemos desde hace tres años para acá... Ah, vale. Gracias. El micrófono más cerca de la boca. Más cerca de la boca. Aceptamos. Parece que no se ha acostumbrado todavía. Bueno, entonces la educación, ¿no? Vengo a hablaros de educación y lo primero que se me viene a la cabeza es Esperanza. Esperanza lo que te da fuerza y estuvimos en un colegio en San Fernando andamos por yo que sé cuantas poblaciones no solamente de la Bahía sino también del interior en nuestras perezas en fin distintos sitios con ellos y siempre sensibilizando montones de poblaciones ¿Por qué? Porque creemos porque tenemos esperanza en que precisamente esos chicos y esas chicas y esos niños y esas niñas que habitualmente pues nos escuchan tienen una atención increíble los profesores muchas veces y profesoras se dicen bueno, han estado callados claro, es verdad que cuando viene alguien de fuera y le cuenta algo que no sea matemática o que no sea matemática o que no sea tan pues ellos prestan más atención pero así es y ayer fue increíble estuvimos aquí algunos no sé si está aquí hubo alguien más con nosotros y las preguntas que hacían siempre siempre te alimentan ¿no? yo salgo siempre fortalecido tengo la suerte de estar jubilado pero no he perdido la ocasión de ir y es lo mejor creo que he hecho nos siguen alimentando porque sus preguntas porque su atención porque espero que estas semillitas que estamos plantando durante estos años estoy convencido de que muchas de ellas van a florecer ¿verdad? me gustaría decir también algo que ya se ha hablado muy poquito y es precisamente os hablo desde San Fernando vivo allí y andamos por la playa de Camposoto y es que en San Fernando ya se ha realizado innecesariamente también San Fernando Chiclana a pesar de lo maravilloso que es lo que han hecho fantástico era totalmente innecesario se han gastado una millonada ahí porque ya estaba hecho sea justo como aquí la paralela si conocéis un poquito el camino la paralela por donde transcurre el tranvía íbamos paseando íbamos con bicicleta perfectamente o sea si se han gastado 3 o 4 millones yo creo que con 100.000 euros lo hubieran hecho sobradamente bien por ese camino que ya existe es decir lo que estamos demandando aquí quizás sea bastante más cruel la obra que van a hacer pero allí ya está hecha no nos olvidemos de eso allí no nos hemos dado cuenta y además pues lo han hecho con alevosía porque qué bonito todo innecesario también yo creo que Juanmi lo sabe muy bien las veces que se ha cogido que cogemos con la bici por allí y nada no quiero alargarme más simplemente esa esperanza que ponemos en la educación bueno eso vamos por las playas haciendo talleres aparte de los colegios después salen con prismáticos y lo ven distintas actividades al temor y hacen distintos coles y eso se me pone el vello de punta pensando que efectivamente lo hacen con una energía y unas ganas que digo esto va a funcionar en el futuro sí o sí nos falta quizás a nosotros la generación nuestra yo siempre digo que hemos estado bastante ciegos ante un problema que nos ha venido a un avenido y nos ha cogido no precisamente a los que estamos aquí ¿verdad? pero sí a la gran mayoría me hubiera gustado hoy que llegase la cola hasta Cádiz pero esa ceguera que pienso yo que tenemos nuestra generación tenemos que activarla de alguna manera para ponerlo para poner a la gente en acción ¿os parece? y nada más muchos besitos a todos muchas gracias ahora va a intervenir Ana Sancho que también es una chorliteja de aquí de Cádiz estamos ahí patrullando de barrio y bueno hombre es muy bonito chorliteja y también hay profesora aquí hay muchos profesores que parece que bueno que nos ha gustado toda esta profesión que seguimos luchando por formar los niños y que se enteren de las cosas que se hacen ¿no? he hablado de hablar un poco sobre no sé si conocéis la charca de la galleda que es donde está justamente el aparcamiento y también la charca que hay en Torregorda que son dos enclaves con una biodiversidad increíble y estamos ahí también pendientes de lo que quieren hacer porque al final se lo van a cargar también bueno ¿qué dejo Ana? hola bueno a mí me encanta ver a tanta gente sin haber necesitado fletar ningún autobús ni dar bocadillos o sea que bueno enhorabuena a todos a ver el tema este de la charca de la gallega que es una de las cosas que más se está viendo ya afectada porque realmente ya se ha intervenido ahí todos conocéis que desde aquí hacia Torregorda está la charca de la gallega que si vamos desde aquí nos quedaría a la izquierda y entonces esa charca tuvo un proyecto en el año 2004 con fondos de la Unión Europea y del Ayuntamiento de Cádiz que la regeneraron porque estaba como muy dejada se había visto afectado el vaso de la charca y entonces se invirtió ya dinero de la Unión Europea para regenerarla se puso una malla se pusieron unos carteles y digamos que se quedó ahí como bastante protegida vale pues en el proyecto este del Eurovelo iba el que parte del trazado tenía que ir por la charca de la gallega por el carril de acceso de servicio a esa charca porque claro es que no hay sitio o te metes completamente en la duna o le quitas a la charca un tramo pues le han quitado a la charca un tramo le han quitado como 5 metros de ancho a todo lo largo si vosotros vais ahora por allí veréis ya el camino de Zahorra bien compactado hecho y se ve una malla metálica que era la antigua todavía no la han quitado esa la tienen que quitar trasladarla más cerca de la charca y entonces ya digamos que se completaría el haberle quitado ese tramo ¿qué implica eso? bueno implica que hemos fracturado un hábitat el hábitat de todas las especies que habitan ahí que ya tienen dificultades porque esa charca hay veces que está seca porque ya sabemos que se nutre de agua de la lluvia y claro cuando hay sequía pues ya tiene sus dificultades entonces las especies que habitan allí que son algunas de anfibios protegidas y en peligro como por ejemplo el elizón ibérico el gallipato algunos tipos de plantas también pues en el caso sobre todo de los anfibios cuando las condiciones no son favorables pues se van a las dunas digamos que atraviesan ese tramo se entierran y esperan condiciones favorables al haber fracturado el hábitat como van a cruzar para esa especie que son digamos tan pequeñas que ya tienen problemas todo ese camino de zahorra o sea los hemos dejado ahí ya como vendidos diríamos ¿no? y esto sí que molestó muchísimo al ayuntamiento de Cádiz porque aquello estaba cerrado con su candado y tal y entonces pues directamente los de la obra llegaron un día cortaron el candado quitaron todas las vallas se metieron sin decir nada claro está en el proyecto ¿vale? pero bueno que menos que decir algo ¿no? pues nada y si seguimos el camino hacia Torregorda hay otra zona húmeda que esa no está digamos protegida pero que es fundamental porque cuando la charca la gallega está más seca allí hay agua no sé si os habéis fijado y entonces hay un montón de vegetación propia de las zonas húmedas de cañizo carrizo y hay un montón de anfibios porque nosotros hemos ido allí y los hemos estado escuchando es decir no hay un estudio sobre esa zona pero sí y es muy importante porque la última zona donde queda agua y no solamente para digamos estas especies sino para otras aves que también acuden allí a beber bueno pues por dónde va a pasar el carril pues el carril va a tener que arrasar con parte de eso ¿por qué? porque si vosotros vais ya veréis que no hay espacio y entonces a ver de dónde lo van a sacar luego esto es muy peligroso y igual que vemos esta plancha aquí de cemento ¿verdad? pues allí en Torregorda a la entrada a la playa va otra plancha de hormigón armado que todavía no la han puesto pero que cualquier día lo pondrá así que digamos que esto es una llamada de atención importante están afectando gravemente a este hábitat todas las zonas húmedas dice la Junta de Andalucía en sus proclamas que son defendibles y que hay que protegerlas pues eso son zonas húmedas y no vemos que haya una protección real sobre ellas ¿no? así que desde aquí pues llamamos también la atención para que hagamos todo lo que podamos para que no se haga este tramo del eurovelo bueno pues gracias muchas gracias Ana y ahora va a intervenir Juana porque ya se ha enterado por amigos suyos que tienen que son arqueólogos y demás de que no solamente hay una riqueza ambiental sino también una riqueza arqueológica lo que pasa es que el compañero no ha podido venir hoy pero bueno tiene libros publicados y demás y bueno yo voy a hacer un poquito brevemente lo que le han contado hola a todo el mundo vamos a ver y por último pero no por último pero no lo menos importante es que aparte de las afecciones estas al ecosistema ¿no? que van a hacer aquí con el carrilito de marras pues aquí esto es una zona que tiene su valor arqueológico que puede haber afecciones arqueológicas también con este carril que pretenden hacer esta barbaridad ¿no? y aquí se sabe que estamos ante una calzada que unía a Cádiz con San Fernando que se destruyó con el maremoto de 1755 y que a su vez estaba sobre una calzada romana como ya sabemos que pasa aquí en Cádiz que se escarba sale un romano se sigue escarbando sale un fenicio ¿no? y entonces pues vamos que cualquier obra que se hace por aquí tiene que tener un arqueólogo que la supervise y este no es el caso el ayuntamiento le exigió a esta gente en 2017 cuando se inició el proyecto este que bueno que tenía que haber un estudio arqueológico por si pudiera haber ciertas afecciones arqueológicas y de eso no se sabe nada absolutamente nada parece que no no se ha hecho nada ni hay arqueólogos que supervise esto ni nada entonces a todos estos estos perjuicios que va a causar el eurovelo por estas zonas pues se va a unir que vete a saber lo que tienen planeado hacer aquí porque a esta gente le encanta el cemento echan cemento en cuanto te descuidas y aquí harán rampas y bueno estos son restos antiguos entonces simplemente que penséis eso que no solo hay afecciones al ecosistema a la flor a una y todo eso sino que también a patrimonio arqueológico importante como suele pasar aquí en Cali pues nada gracias bueno tampoco queremos estar aquí muchas horas porque está dando el sol y a la hora ponemos morenita hoy pero bueno simplemente decir que mañana celebramos el día europeo de la red natura 2000 aunque esta zona no es red natura 2000 pero a partir de la zona de torregorda la zona de río arillo se considera red natura 2000 también es zona cepa zona de especial protección de aves y aunque nos estamos centrando en esta zona de unar que también es hábitat de interés comunitario y fijaros todas las figuras de protección que existen y todas las tenemos pero si tenemos esas figuras de protección y la Junta de Andalucía no hace nada se le salta la torreo entonces ¿para qué queremos esas figuras de protección? por eso nosotros hemos ido a fiscalía y hemos puesto denuncias queremos incluso ampliarla porque la zona del río arillo también está sufriendo afecciones y como bien decía Ana el otro día subimos por ahí y siguen las obras cuando dentro de los condicionantes ponía claramente que en época de nidificación tendrían que parar las obras aquí las han parado porque hemos estado encima han venido muchos medios de comunicación el alcalde entonces ha habido mucha difusión y entonces la han paralizado de momento aunque también nos decían el otro día que a nivel de la prensa había salido la noticia un poquito maquillada porque decía el ayuntamiento pide que se paralicen las obras hasta después de la nidificación y no era cierto ellos piden que se paralicen completamente entonces están manipulando por un lado y por otro y realmente lo que queremos es que se paralicen las obras entonces la zona del río arillo continúan con las obras y ahí hay afecciones porque hay nidos hay pollos porque si las hemos visto allí ayer anteayer y además hemos anillado hemos anillado pollos es decir que están los pollitos por aquí corriendo que bueno si los veis es decir que si vais a dar un paseo por la playa que habitualmente seguro que lo hacéis si os fijáis y veis una cosita muy chiquitita como bolitas que no son bolitas sino que son chorlitejos que van a la orilla alimentarse debajo de las algas es decir que además esta zona que como decía es hábitat de interés comunitario esta duna en breve creo que va a salir un escrito de un profesor de la UCA que también ha mandado una carta a la Junta diciendo que esto es una aberración esta zona es una zona que es un frente frente al cambio climático frente a las mareas es decir que esto realmente si no existiera cuando hay esas mareas vivas podría llegar el agua perfectamente a la carretera de San Fernando es decir a la autovía y gracias a eso se protege y luego también es una zona vivimos en una zona que hay una gran diversidad de aves sobre todo una riqueza porque es una zona de paso en el estrecho entonces las aves migratorias pues también utilizan las dunas como asentamiento y como zona de descanso justamente el otro día estábamos haciendo un taller con la UCA para un poco informar de lo que hacemos y vimos más de 60 milanos negros que venían de su movimiento migratorio y claro hay una levantera horrorosa y cogieron por aquí es decir que hemos visto también aquí perdiz hemos visto conejos hemos visto bueno más de 60 especies collalbas alzacolas es decir que hemos visto muchas especies de aves y en el momento que esto empiece a pasar continuamente personas arriba o abajo esto se va a perder entonces queremos evitar que los pocos espacios naturales que tenemos sobre todo en la ciudad de Cádiz que con el tema de la turistificación cada vez hay menos zonas nada más que tenemos gente para arriba o abajo por lo menos aquí venimos y tenemos una zona natural casi salvaje que te puedes relajar aquí incluso personas que es una playa nudista que están ahí tranquilamente pues van a estar ya con el tránsito de gente para arriba o abajo pues se le va a acabar la tranquilidad y también observar que ya se están viendo hay gente que pasa con las bicicletas por aquí y se está viendo que a través de la duna las huellas de la bicicleta porque claro hace calor y dice venga pues vamos no voy a llegar hasta el final sino me voy a cruzar la duna y me voy a dar un bañito entonces ya se están viendo antes de que esté construido el carril que quieren hacer entonces nosotros vamos a insistir y pedimos colaboración y apoyo cuanta más gente mejor para que esto no se pueda hacer porque sobre todo es el dinero que son 3.000 millones de euros y nos parece que es una barbaridad el derroche el derroche cuando ya hay una alternativa que es el carril que ya está hecho ¿vale? entonces no sé si alguien quiere decir algo porque esto todo el mundo puede aquí opinar y decir si queréis comentar algo o algo pues si no pues nada agradeceros mucho todos los que habéis venido y bueno que vamos a seguir ah bueno te me olvidaba una cosa ayer salió en el diario el delegado todo el PP diciendo que querían hacer de Cádiz la capital europea del chorlitejo pati negro capital europea y que pasa que eso es en el puerto ¿no? y además aquí tenemos compañeras en el puerto que estaban ayer cuando salieron las noticias estaban vamos en rabietas porque decían si estoy aquí todo el día y ni siquiera nos nombran y estamos ahí me consta ¿verdad Angelita? que estás todo el día llamando y para el tema de las afecciones que hay allí que si perros sueltos que si entran la gente por las dunas entonces hombre por favor dejen de engañarnos ya capital europea del chorrito patinegro y aquí ¿qué pasa? que esto no es vamos a ver vamos a ser un poquito serios ¿no? entonces pues nada pues deciros que estamos luchando pero bueno nosotros seguimos en la lucha ¿verdad Carlos? y nada y como decía Mamen que esto es un proyecto de voluntariado que hay muchísima gente tú veis todas con las camisetas del chorlitejo y algunos que no la llevan pero bueno tenemos aquí compañeras de CONIC que están en el puerto San Fernando en Chiclana en San Lucas es decir que estamos todas a una entonces si queréis participar y queréis uniros pues nada más que tenéis que preguntarnos y vale pues muchas gracias y espero que consigamos lo que queremos gracias